El próximo 28 de febrero, el gobierno de Daniel Ortega y el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, firmarán un memorándum de entendimiento tras meses de negociación para encontrar una salida al deterioro democrático, institucional y electoral de Nicaragua. Y para conocer las expectativas de la oposición sobre este acuerdo, hoy nos acompañan en el estudio Violeta Granera, coordinadora nacional del Frente Amplio por la Democracia, y el abogado constitucionalista José Palé, miembro del Frente de Unidad Liberal. Muchas gracias Violeta, muchas gracias doctor Palé por acompañarnos. Comencemos hablando de esto, ¿qué expectativas tienen ustedes, Violeta, sobre este memorándum de entendimiento que firmarán al final de varios meses de negociación el gobierno de Ortega con el secretario general de la OEA? Sí, gracias Carlos, gracias por esta invitación. Nada más quiero comenzar diciendo que el doctor Palé es miembro también del Consejo Directivo del Frente Amplio por la Democracia, ¿verdad? Somos un comité colegiado. Bueno, nosotros hemos sido muy claros, Carlos, desde el comienzo en el Frente Amplio por la Democracia. Ese memorándum de entendimiento que ahora va a tener un cronograma, digamos, ese informe conjunto, pues nosotros creemos que no fue satisfactorio y creo que a nivel nacional, casi todas las voces independientes con mayor o menor claridad han expuesto las razones por las que no llena las expectativas de lo que el país está necesitando. En primer lugar, creemos que fue, primó en el informe conjunto una política demasiado diplomática y con demasiadas concesiones para la dictadura del señor Ortega. Y esto es un problema para todos. Primero, es un problema para Nicaragua, porque ciertamente la puerta que pudo haber abierto la OEA para llegar a un diálogo nacional a donde realmente definamos los temas y los tiempos para resolver el problema no se abrió en la medida en que nosotros creemos que hubiera sido deseable. Pero en segundo lugar, también es de alguna manera problema para el señor Almagro, porque el informe conjunto dista mucho de abordar con profundidad y seriedad los compromisos que tiene el Estado de Nicaragua con la Carta Democrática y cuya vigencia es su responsabilidad primaria. Y también es un problema para el señor Ortega, porque esto le hace sentir una victoria que por lo menos decirlo es pírrica, lo alienta a cometer, a seguir en esta deriva dictatorial y tiene consecuencias graves para los nicaragüenses. Yo no puedo dejar de mencionar, Carlos, lo que pasó con Daira, la niñita de 15 meses, hace poco en la Dalia, porque eso expresa lo que estamos diciendo. Este no es un problema solo electoral, este es un problema de dictadura que está afectando la vida de los nicaragüenses de la manera más dramática, especialmente, por supuesto, de los que están en mayor vulnerabilidad como la gente del campo. Doctor Pala, en el caso de lo que está mencionando Violeta sobre el papel del secretario general, Luis Almagro, quien él mismo se ha dicho, garante de la Carta Democrática, él mismo ha dicho que la va a hacer respetar en los países de América Latina, donde se sufre un grave deterioro institucional. ¿Usted cree que Almagro ha fallado en ese papel como garante de la Carta Democrática? Definitivamente. Nosotros creemos que no ha estado a la altura. Si bien todo es un proceso de negociación entre el gobierno y la OEA a través de su equipo, pero él pudo haber sido más firme. A mi juicio le faltó firmeza. Pensó que tratando de una forma suave a Ortega iba a lograr más concesiones. Pienso que se equivocó en esa estrategia. Definitivamente, el informe que ya conocimos el día 20 de enero y el memorándum de entendimiento que será público el próximo martes, a mi juicio, no le servirá a Ortega, que buscaba cómo contener la NICAAC en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos, es decir, detener la amenaza a que los recursos de los organismos financieros internacionales fueran cortados por una medida de los Estados Unidos, que es el principal contribuyente de estos organismos, tampoco le servirá a Almagro para destacar su rol, su compromiso con la democracia en América Latina. Esas palabras que él ha dicho, que está dispuesto a aplicar la NICAAC, perdón, la Carta Democrática Interamericana, y donde se necesite, se siente que hay un vacío, y tampoco, y menos aún, le sirve a la democracia nicaragüense, porque no está atacando los problemas fundamentales que tiene el país para garantizar que los ciudadanos puedan elegir a su gobernante. ¿Ustedes han estado pendientes de un encuentro con Almagro y con miembros de la OEA? ¿Han tenido respuesta? Y si no, ¿a qué se debe esa falta de respuesta? No, nosotros estamos en comunicación abierta con el equipo técnico que está viendo el caso de Nicaragua. Habíamos planeado tener una visita antes del 28 de este mes, sin embargo, pues, y habíamos recibido respuesta de que podíamos llegar a reunirnos con el equipo técnico en cualquier momento, pero que en estos días el señor Almagro, por razones de agenda, no iba a estar disponible. Entonces, pues, el FAD, la Comisión Coordinadora del FAD, ha estado analizando y hemos pensado que vamos a mandar una carta, que la vamos a hacer pública en las próximas horas, reiterando la visión que nosotros tenemos del problema de Nicaragua y cuáles son las propuestas indispensables para poder continuar en esta ruta. Nosotros, no, no, es decir, nosotros tres cosas hemos dicho y las hemos dicho ya, pero las vamos a reiterar. Uno, que el informe original, el que dio origen a ese inicio de diálogo bilateral entre el gobierno y el señor Almagro, debe ser público. Que hasta ahora no se conoce. No lo conocemos. A pesar de que el mismo Almagro ha dicho que todo tipo de negociaciones tienen que ser de forma transparente. Tienen que ser transparentes y nos parece que esa es una omisión, pues, que hay que solventar. Nosotros tenemos derecho a saber qué originó la preocupación de Almagro sobre la situación del país, sobre todo porque, como todo mundo sabe, fuimos autores en la denuncia de la problemática que está viviendo el país. Lo segundo que hemos dicho es que el sistema de la OEA tiene que hacer o estamos demandando un informe sobre los derechos humanos en Nicaragua. Porque este asunto, como bien decía José, trasciende. Es el tema de la democracia, lo que esté en juego en el país, y el tema de las violaciones a derechos humanos que son fundamentales. No solo el derecho electoral. El derecho a elegir y ser electo es la vía que consideramos indispensable y la única idónea, y ojalá la podamos lograr para resolver estos conflictos de manera cívica. Y lo tercero que hemos dicho y lo reiteramos es que Almagro no es el dueño de Nicaragua, como no lo es Daniel Ortega tampoco. Somos todos los dueños de Nicaragua. Y ese diálogo, la solución a los problemas, tiene que hacerse a través de un diálogo de todos los nicaragüenses. Ahora, doctor, ¿usted cree que este memorándum de entendimiento que se va a firmar entre la OEA y el gobierno baja las presiones que puedan haber dentro del Senado de Estados Unidos o el Congreso de Estados Unidos para la aplicación o la aprobación de lo que se ha conocido como la iniciativa NICAT? No, no lo creo porque he escuchado ya expresiones de destacados congresistas y senadores que lo que decía la OEA o que la día de la OEA no va a ser útil, no va a ser escuchado. Es que ellos, los Estados Unidos, van a tomar sus propias decisiones en base a sus propios intereses. Por eso yo decía que no le sirve a Ortega ni lo sirve a los nicaragüenses. Y creo que se ha cometido de parte de la Secretaría General graves errores el manejo de esto. Pues ya decía Violeta, la secretividad con que se ha manejado este asunto, la falta de publicidad del informe original. Y en esta etapa del proceso, que es el más importante, porque ya es un memorándum de entendimiento donde ya se van a describir las acciones, la cooperación ya en materia concreta, en beneficio del fortalecimiento supuesto de la democracia en Nicaragua, se ha manejado igual con la misma secretividad. Se está fallando a las reglas de la democracia. Se están infringiendo incluso los mismos elementos de la Carta Democrática Interamericana. El artículo 4º establece la transparencia como un requisito infundamental. En este proceso no ha habido transparencia porque los nicaragüenses no conocemos el origen de las discusiones y no conocemos a estas alturas ni tenemos expectativas ya de conocer lo que va a contener ese memorándum de entendimiento. Y se está infringiendo también el artículo 6º de la Carta Democrática Interamericana que exige como requisito también fundamental la participación de los ciudadanos en la solución de sus problemas. Y aquí los nicaragüenses, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, la oposición, no ha sido consultada, no ha sido tomada en cuenta, por lo cual no se han escuchado esas voces necesarias para llegar a un entendimiento nacional que en definitiva, como decía Violeta, es la solución de los problemas de los nicaragüenses. Violeta, me gustaría conocer tu opinión, dado que también te has reunido con gente de la OEA en Washington, sobre esta posición del secretario general Almagro de una gran beligerancia en el caso de Venezuela, pero una posición un poco más abierta en el diálogo con el presidente Ortega. Sí, hay muchas lecturas sobre esto. Una de ellas que yo adhiero, me parece que es bastante razonable, es que el secretario Almagro consideró un fracaso el informe presentado al Consejo Permanente de la OEA sobre el caso de Venezuela, y que por lo tanto llegó a Nicaragua con una estrategia distinta, tratando de poner un pie, sobre todo porque todos sabemos que había una animadversión total de parte del gobierno de Daniel Ortega para aceptar la validez de la presencia de la OEA. Incluso el comandante Ortega había pedido en la cumbre de República Dominicana... Yo estaba en esa cumbre cuando el señor Colindres Moncada, o Moncada Colindres, dijo que había que destituir al señor Almagro. Mi opinión es que ahí hay una equivocación. Yo creo que no hay posibilidad de fracaso cuando se dice la verdad y cuando se habla claramente. En el caso de Venezuela, ya vimos el fracaso del diálogo recién pasado. En mi opinión, el caso de Venezuela va a llegar al Consejo Permanente de la OEA, más temprano que tarde. Y en el caso de Nicaragua también. O sea, yo hubiera esperado, y yo hubiera hecho eso, ¿verdad?, en el lugar del señor Almagro, de tener una posición muy clara, muy firme, sobre todo cuando la situación es tan peligrosa en el país, y no temerle a que Ortega le cerrara las puertas. Porque yo creo, ojalá no sea así, que también más temprano que tarde, ese diálogo bilateral va a fracasar. Daniel Ortega estaba con la expectativa, como mencionaba José, de ganar tiempo para que se suspenda el NICAAC. No sabemos qué va a pasar con eso, pero sí podemos ya saber que la Unión Europea, con la resolución del Parlamento que acaba de sacar, no está teniendo, pareciera, muchas expectativas con el diálogo bilateral entre la OEA y Almagro, porque ha sacado una resolución muy clara y muy contundente sobre las violaciones a derechos humanos y a la democracia en Nicaragua. Y sobre esa resolución del Parlamento Europeo vamos a hablar después de una pausa. Ya regresamos. Doctor Palé, antes de hablar del tema del Parlamento Europeo que Violeta estaba tocando antes de la pausa, me gustaría saber cuál es la posición de ustedes si en este memorándum de entendimiento que el gobierno va a firmar con la OEA se llega a un acuerdo mínimo, por ejemplo, en el tema del acompañamiento para las elecciones municipales previstas para este año. ¿Ustedes estarían dispuestos a participar en esas elecciones municipales? El acompañamiento no es suficiente. Aquí lo que se tiene que hacer es una reforma bastante profunda del sistema electoral que garantice que los votos se cuenten, que los ciudadanos se sientan tranquilos, seguros de que se va a respetar su decisión. Yo no he visto hasta este momento ninguna iniciativa hacer los cambios que se requieren. Cambios no solo en la composición del Consejo Supremo Electoral, en la normativa, en la ley misma. Es decir, hay un divorcio total y absoluto entre el informe de la OEA con las últimas elecciones donde se destacan todas las fallas y los productos de este diálogo de la OEA. Pareciera que se olvidaron totalmente, que doblaron la página y que no conocen esa realidad que sí efectivamente la OEA denunció en su momento y que son situaciones que es necesario corregir. Acompañamiento, solo acompañamiento, ¿para qué nos va a servir? Como en el pasado, para a posterior decir, esto no sirvió, esto no funcionó. Pero no, hay un cambio fundamental, un cambio que garantice lo que queremos, poder escoger a nuestras autoridades, poder escoger a nuestros guerrantes, a nuestros alcaldes en las próximas elecciones municipales. Y eso no lo trae el acompañamiento. Nosotros para este programa invitamos a representantes de Ciudadanos por la Libertad también para conocer las expectativas de este grupo político opositor sobre este memorándum de entendimiento. Se disculparon diciendo que estaban muy ocupados en la formación de sus asambleas regionales de cara al proyecto de lograr la personería jurídica. Ciudadanos por la Libertad ha dicho que si se logran garantías mínimas para las elecciones municipales de finales de año, ellos estarían dispuestos a participar en el proceso electoral. Si esto se da, ¿qué pasaría con el FAT? ¿No quedarían ustedes como aislados, como una isla dentro del país? Mira, nosotros tenemos una estrategia muy clara. Nosotros creemos, repito, que este no es un asunto estrictamente electoral. Que el tema electoral es la vía de solución a problemas de fondo. Y por lo tanto, como son problemas tan graves, la solución tiene que ser integral y completa y verdadera. Como bien decía José, no vemos hasta ahorita ninguna señal de que eso esté pasando. Vamos a esperar el cronograma del 28, por supuesto, a ver qué es lo que nos trae de nuevo. Ojalá que sea un poco más, digamos, consecuente con la Carta Democrática de lo que nosotros percibimos que fue el informe conjunto. Sin embargo, yo lo quiero citar, en el tema del acompañamiento, absolutamente esa es la posición del FAT. No es suficiente el acompañamiento. Aquí hay que hacer reformas, no las voy a mencionar porque todos las sabemos, empezando por el cambio de magistrados del Consejo Supremo Electoral. Pero quiero citar una cita de un artículo de Enrique Sáenz reciente, donde dice, señala que en el artículo 11 de la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, asumida por Naciones Unidas, la Unión Europea y la OEA, se establece que una organización, ninguna de ellas, no debe enviar una misión internacional de observación de elecciones, ni siquiera menciona acompañamiento porque eso no existe en ese término en los convenios internacionales, a un país no debe de enviar una misión de observación a un país en condiciones que hagan probable, probable que se interprete que su presencia otorga legitimidad a un proceso electoral claramente no democrático. Eso es lo que dice, eso es el compromiso de los organismos internacionales, y por supuesto de nosotros porque somos suscriptores de todos esos compromisos. Nosotros creemos que C por L tiene una táctica diferente. Nosotros vamos, nos estamos organizando también, estamos recorriendo todo el país, ya tenemos organizados comités coordinadores en muchos municipios y departamentos, pero la organización no es para personería jurídica, sino para dar la lucha en contra de la dictadura. Y de eso me gustaría que conversáramos. A ver, tenemos el caso de las pasadas elecciones presidenciales y generales, ¿no? Exacto. Donde la población se pronunció y demostró el descontento por tanto el manejo político del país como el entramado corrupto del sistema electoral en Nicaragua. Sin embargo, pareciera que ustedes como oposición no han podido catalizar ese descontento popular. No se mira presencia en las calles, por ejemplo, de ustedes del FAD como grupo de oposición. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo ustedes van a decirle a esta población que dijo, bueno, yo estoy descontento y lo demuestro no votando, votando nulo? Bueno, la abstención, que fue una expresión de todos los ciudadanos, fue un acto de oposición activa. No fue pasiva. Fue una decisión, un nivel de conciencia que se alcanzó y debe continuar si no hay cambio. Creemos que debe usarse esa misma estrategia de cara a las municipales de noviembre del 2017. ¿Cuál es la estrategia que viene desarrollando el FAD? Estamos en un proceso de acumulación de fuerza. Creemos que tenemos que organizarnos para ser más eficaces, que tienen que estar esas estructuras, con capacidad de movilización, de articulación, de crecimiento. Creemos que esa es la etapa necesaria que tenemos que votar, por lo menos en los seis primeros meses de este año, que superada esa etapa y logrado con éxito, que lo vemos que vamos caminando en la dirección correcta, estaremos en capacidad los ciudadanos nicaragüenses de seguir luchando por sus derechos y seguir luchando porque se restituye la democracia en Nicaragua. Hablemos del tema del Parlamento Europeo que mencionabas en el primer segmento del programa. ¿Qué repercusiones crees que puede tener esta resolución del Parlamento Europeo, la Cámara Electa por el Pueblo, los países miembros de la Unión Europea, sobre todo respecto a este escenario de la OEA, cuyas expectativas ustedes han demostrado que son bajas? Mira, antes de pasar a eso, perdóname, quiero complementar la información que dio José. Nosotros, otra diferencia táctica en el FAD, porque todos hemos declarado que no vamos a elecciones municipales si no hay condiciones. Ahí tenemos un objetivo común. Pero en la táctica, pues, hay diferencias. La que acabo de mencionar, que nosotros no creemos que es el momento de pedir personería, nosotros creemos que las personerías son un derecho que se le debe dar a todo el que cumpla con los requisitos y no un privilegio para ninguno de los partidos estén en el FAD o donde estén. Pero además, nosotros creemos que en este momento, como decía José, lo que necesitamos es juntar, que nos juntemos todas las fuerzas políticas y sociales. Esta lucha contra la dictadura del señor Ortega requiere del esfuerzo de todos, no solo de los partidos políticos. Y por eso yo estoy en el FAD, yo no participo en ningún partido político. Sin embargo, creo en la lucha que están haciendo y soy parte de una sociedad civil que tiene que agruparse para dar la batalla. ¿Qué va a pasar de aquí a noviembre? Lo vamos a ir evaluando en conjunto con la gente. Pero hay una cosa que también es una diferencia táctica y quizás estratégica. Nosotros no le vamos a dar la espalda a ese 70% o más que dijo aquí no han habido elecciones. Aquí se tienen que hacer elecciones municipales y nacionales. Y sentimos que ese es el ambiente que hay en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque todos están claros, o mucha gente está clara, que una pantomima municipal, y a donde le cedan algunas alcaldías a quien sea, no resuelve el problema de fondo, que es un problema de control de todos los recursos financieros para las alcaldías, de total desmantelamiento de la autonomía municipal, y lo que es peor, de una agresividad, una represión y una violación al derecho a la vida en estos territorios, donde los alcaldes, aunque no sean oficiales, no pueden hacer nada más que denunciar los hechos. Y han sido destituidos varios alcaldes electos. Además, porque no hay autonomía municipal. Entonces, la declaración, la resolución del Parlamento de la Unión Europea es sumamente importante. No olvidemos que ahí están representados, ahí hay 700 diputados de todos los partidos y movimientos políticos importantes de Europa. Es decir, es el órgano más importante de la Unión Europea en términos de representatividad. Y esta resolución no solo muestra un total conocimiento de la situación de Nicaragua, que realmente a mí me ha dejado impresionada, el nivel de detalle en que saben lo que está sucediendo aquí, pero también un compromiso que muestran con el respeto a los derechos humanos. No olvidemos que si bien los Estados Unidos son nuestros socios comerciales más importantes, pues la Unión Europea ha tenido una relevancia en Nicaragua. En ese aspecto, doctor Palé, ¿qué repercusión puede tener esta declaración del Parlamento Europeo o qué tipo de presión podría generar dentro del Congreso estadounidense de cara a la iniciativa Nicaragua? Yo pienso que ha pasado desapercibido hasta cierto punto la gravedad de la fuerza que se le quisieron los diputados del Parlamento Europeo dar a esa resolución, concretamente en el punto 10. El punto 10 es incluso una amenaza para el futuro de las relaciones comerciales de Nicaragua con la Unión Europea más fuerte de lo que se puede esperar de la NICAAC, porque la NICAAC no se mete en el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con Nicaragua. El artículo 10, el inciso 10 de la declaración del Parlamento Europeo dice en forma expresa de que si no se dan cambios de Nicaragua que devuelvan la democracia respecto del Estado de Derecho a los derechos humanos, se debería aplicar la cláusula democrática que está contenida en el acuerdo de asociación de Nicaragua Centroamérica con la Unión Europea, lo cual significa que Nicaragua dejaría de gozar de las ventajas que ese acuerdo concede a nuestro país, a los exportadores de nuestro país, a los importadores de nuestro país y tendría un efecto muy negativo, paralizante de las actividades económicas para nuestra nación. Entonces hay que prestarle más atención a ese problema y a ese riesgo que la obcecación dictatorial de Ortega nos está llevando con nuestros dos principales socios, los Estados Unidos y los europeos, a tener consecuencias que nos van a afectar a todos por su negativa a devolverle la democracia y el respeto a los derechos a los nicaragüenses. Nosotros desde este programa vamos a estar siguiendo tanto lo que sucede dentro del Congreso Europeo como el Congreso Estadounidense y también a la expectativa de lo que pasa el 28 de febrero. Muchas gracias Violeta, muchas gracias doctor Palé por acompañarnos en el programa. Buenas noches.